Bueno, mi nombre es Francisco Rebusi, soy de acá Uruguay. Nosotros somos una empresa dedicada a la fabricación de soluciones de e-government y participación ciudadana. En este momento estamos lanzando E14, que es una red social de participación ciudadana y política, en la cual los gobernantes y los ciudadanos se hacen un perfil dentro de nuestra plataforma y pueden subir propuestas de mejora en la sociedad para que juntos puedan comprometerse los políticos a implementar esas propuestas. Y una vez comprometidos, al pasar las elecciones, haremos como un seguimiento de las cosas que se comprometieron para que se cumplan y se generen cambios reales en la sociedad. ¿Es el primer proyecto que sacan de este tipo? Sí, bueno, en realidad es nuestro primer proyecto y ya tenemos nuevos productos pensados. En realidad está la primera versión, que está bastante fresca. La idea es ir implementando nuevas funcionalidades tanto para los ciudadanos como para los políticos y una vez que estén esas funcionalidades desarrolladas y el producto sea más sólido, tratar de llevarlo a países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc. ¿Las elecciones qué mes son del 2014? Las elecciones son en agosto, en agosto, noviembre. En realidad arrancan en junio las internas. Porque se hacen internas de los partidos y después más adelante se hacen las presidenciales. Y como te contaba antes, en realidad el nombre es Selección 2014, pero no es una plataforma pensada solo para las elecciones, sino que perdure también en el tiempo y las propuestas, los candidatos, los ciudadanos y los políticos puedan interactuar todo el tiempo y que no solo sea de peligro electoral y que se termine ahí. Me dices que no hace mucho que la han lanzado. ¿Cómo va el lanzamiento? Sí, el lanzamiento, la respuesta de la gente. Bueno, sí, la verdad que nosotros ahora tenemos una versión beta, lanzamos hace tres semanas y el lanzamiento va bien. Tenemos en Facebook unos 3.000 likes, usuarios registrados tenemos más o menos unos 600 y por ahora frenamos nuestra estrategia de comercialización, de difusión, por decirlo así, por un tema de que nos faltan algunas funcionalidades del lado de los ciudadanos para desarrollar. Entonces nuestra idea es terminar esas funcionalidades para que los usuarios cuando entren al sitio tengan mucho más para hacer y no entren ahora y esté como un poco vacía. Entonces estamos como esperando eso para hacer más difusión en el proyecto. Ya. ¿Cuánta gente está involucrada en el...? O sea, por parte de ustedes como de esa... Bueno, nosotros somos cinco en el equipo, contamos con un desarrollador, somos dos que hacemos negocios internacionales, un economista y un abogado. Ya. ¿Y tienen alguna institución asociada de la sociedad civil, algo de eso? Sí, bueno, la sociedad civil, estamos hablando con varias organizaciones, igual actualmente estamos en una incubadora de emprendedurismo social, porque nosotros nos definimos como emprendedores sociales, que se llama Social Lab, que ellos en realidad son una asociación que surge de Chile y después se extiende por Colombia, Argentina y ahora en Uruguay. Y nosotros estamos ahí incubados hace unos dos meses aproximadamente y ellos nos brindan oficinas, soporte técnico y un montón de contactos que se aguestan muy buenos. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.